Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hablaros de los 50 tatuajes más comunes. Así que, empezamos. Tatuajes maorias. Esos tatuajes que tú ves y dices, es un tribal, pero es moderno, o sea, no tiene más complicación. Siempre están en puesto en el brazo o en la pierna. Claro, y ahora están los tribales. Tatuajes de pájaros. Bueno, quien dice pájaro dice siluetas de pajarito y si puede ser que sean golondrinas. Todo el mundo tiene el mismo tatuaje, yo no sé si fue la moda de hace 4 o 5 años atrás, no lo sé, pero todo el mundo tenía unas golondrinas tatuadas. Que sea aquí, en el hombro, por detrás, en el brazo, no sé qué, todo el mundo. Nombre de un ser que vi, ya sea un hijo, padre, madre, abuelo, abuela, tío, vecino, incluso de tu pareja. O sea, ¿quién se tatúa el nombre de su pareja? ¿Tú te lo harías? Coméntamelo por aquí abajo. Los atrapasueños. Ahora como unos 2 años estaba de moda tatuarse atrapasueños. Pequeño, grande, mediano, con color, sin color, sombreado, sin sombra, simple, bonito, todas las maneras. Pero básicamente fue una moda, así que... Otro muy común son las frases de literatura. Esas frases que te marcan y dices, te lees un libro y dices, ¡buah, esto es que me lo tengo que poner en la piel! Porque es que me he leído este libro 50 veces y siempre me llega, cada vez que la leo, me la tatúo. Dedos tatuados. Tengo un conflicto con esto porque me encantan cómo quedan, pero dicen que duele mucho y que se borra. Pero eso sí, todo el mundo se hace lo mismo. Que si una rayita, un anillo, tres puntitos, una flecha, el love, una crucecita... De verdad, gente, innovar un poquito, por favor, innovar. Notas musicales. De verdad, es que la gente con el postureo de me gusta la música, no sé qué... Sí, es una nota musical. Fechas importantes. Tu cumpleaños, para que no se te olvide, te lo tatúan y ya está. Fechas importantes. El cumpleaños de tu hermano, el día que nació tu vecina, el día... Franco ha muerto. No, eso no, eso no. Ilusiones ópticas. Como tío, quiero ser un robo, pues me hago aquí como si fuera un robo, ¿sabes? O quiero ser un Spiderman, pues me tatúo aquí, como si fuera Spiderman, ¿sabes? A mí me gusta. Cruces cristianas y motivos religiosos. Guay. Incluso hay gente que no es cristiana y se hace la típica cruz. Ah, sí, es que está de moda o es por postureo puro y se hacen una cruz. Los más comunes son las cruces y los rosarios. No sé qué. Fras... Frases. Frases célebres de grandes personajes históricos. Solo sé que no sé nada. Aquí. Huellas de tu mascota. Este está interesante porque si tienes un perrito te haces las huellas ahí súper bonitas. Perro, de un gato, de un hámster, de tu hormiga. El símbolo del OM. Muy común meterlo dentro de un mandala. Ya está. Ese tatuaje tan... podría decir de los 2000 estrellas. Bueno, bueno. Y no nos olvidemos de las mariposas. Y las realistas, ¿eh? Otro muy común son los anclas. Que tienes miedo a lo mar, te haces un ancla. Que una vez casi te ahoga, te haces un ancla. Eso sí, los anclas o te lo hace minimalista, que son tres líneas guarra. O te haces uno, que sea ahí dos flamas de new school o old school. Lo que tú quieras ahí con unos colores que se te ve de leo. Como que no hay término medio, ¿sabes? Otro muy común son los ángeles. Ya sean minimalistas, también así lineales o realistas. Llaves. Casi siempre van acompañadas de una frase, de un corazón o un candado. Tatuajes japoneses. O sea, tatuajes en japonés. Claro, esto tienes que tener mucho cuidado y tienes que saber realmente lo que pone. No te vaya a pasar. Lo mismo que mi amiga, la Ariana Grande. Que se puso pollo frito en vez de ponerse la canción que se quería poner encima en la mano. Por favor, tatuajes de Google Traductor, no. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Rostro de un ser querido tuyo. Esta, una de dos. O te sale muy bien, súper realista, que se parece un montón como esta pedazo de pieza. O bien, te quieres ahorrar un poquito de dinero quizás. O no vas al tatuador indicado y te hacen, pues, esta pieza. Que a ver, si eres la persona que tiene este tatuaje, ¿vale? En la piel. Y estás viéndolo en este vídeo. Quería decirte, ¿vale? No te lo tomes a mal, ¿vale? Pero tu tatuaje es una mierda. Tatuajes hindúes. Los tatuajes que se han hecho con toda la vida de Jenna, pues, otro muy común. Por favor, estos son de los más conocidos. El yin y el yang. Otro muy común son las frases de canciones. Que escuchas una canción que te ha súper encantado y te sientes súper identificado con esa letra. Me la tatúo. Pero, ¿y qué pasa si escuchas tanto la canción que al final la aborrece? Porque a mí, por ejemplo, me pasó con el despacito. Y de despacito hasta el... El símbolo celta. Vamos, que se hizo famoso porque era el logotipo de la serie de embrujadas. Y por todo el mundo... ¡Ah! Es la serie de embrujadas. ¡Qué bonito! Me lo hago. No tiene más. Otros muy comunes son los tatuajes góticos. Ya sean calaveras, ángeles caídos, demonios... Así como un rollo medio siniestro. Flores. Últimamente, yo creo que este año... Bueno, 2018 y 2019 es el año de los tatuajes de flores. Todo el mundo se tatúa una flor. Yo no sé, la gente con el posturado de las flores... Todo el mundo se tatúa a flores. ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza? Sí, yo tengo aquí una flor. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Y esto de la gente que le gusta a un famoso y dice... ¡Buah! Tiene un tatuaje que me flipa. Se lo voy a copiar. El mismo y en el mismo sitio. Perdón, amigo, se te ha caído. ¿El qué? La originalidad de tu tatuaje. Suele pasar mucho. Sobre todo con los futbolistas. Bueno, bueno. El tatuaje que todo el mundo quiere tapar. Mucha gente se hizo este tatuaje hace años atrás. Esos años de juventud. Qué casualidad que todo el mundo lo tiene en el mismo sitio. Aquí atrás. O bien aquí. Donde es... Donde acaba la barriguilla. ¿Vale? Para que tú me entiendas. ¿Qué le pasa a la gente con el tatuaje de hadas? Todo el mundo se hizo lo mismo. Todo el mundo tiene exactamente lo mismo. A color. Ahí, a full. ¡Uy, tú tatuas! Pues mira, es que tengo aquí un hada. ¿Eh? Por si me lo cuesta, pa? Porque, ¡buah! Me lo hice en su ponder adolescente. Ya no me hace gracia. Está un poquito deforme. ¿Por qué? Símbolos egipcios. Vamos, yo los dos que más conozco son... O bien el ojo ese que no sé cómo se llama. O bien la llave de la vida. Esta. Vamos, esa. Tatuajes de relojes. Hay gente que se tatúa relojes de dos maneras. O bien, ¡buah! Sí, es que, tío, el reloj simboliza el paso del tiempo, lo que he cambiado y lo influyente que es en mi vida. O sea, sin el tiempo realmente no seríamos nada. Gente súper filosófica. Y luego están los que, ¡buah! Sí, tío, es que siempre llego tarde y digo, ¿cómo hago para recordar que no tengo que llegar tarde a los sitios? O me traté un reloj y así lo veo cada día y digo, ¡buah! Tienes que llegar a tiempo, ¿eh? Por favor. Carpas al puro estilo japonés. No, bueno, no sé si es japonés o es chino. No sé, es carpas koi, que se le llama. Ahí, a pleno color. Que se vea de lejos. Homenaje a una obra literaria o a una película. Este tatuaje lo habéis visto todos. El típico tatuaje de Harry Potter. Anda, ¿y ese paraguas que tienes tatuado? Ah, sí, es que me gusta Mary Poppins. Felinos. Ya sean gatos, leones, tigres, panteras y todas las cosas que sean felinas que ahora mismo no me acuerdo. Lo más normal es o realista o tipo japonés. Pongo para aquí una foto que se explica mejor la foto que yo. La luna y el sol. Tatuaje de personajes de dibujos animados. Pasa una persona corriendo hacia la orilla para bañarse y de repente le miras la parte de atrás de la pierna y tiene un Winnie the Pooh a todo color. Mantra en sánscrito o sánscrito, no sé cómo se dice. Que viene a ser como unas oraciones en hindú o budista o algo así. Otro muy común son los dragones chinos ahí. Pleno color, como siempre. Totalmente aceptable. Nudillos. Siempre se asocia los tatuajes de los nudillos a pandilleros y gente chunga, pero realmente no porque últimamente como que mucha gente se está poniendo de moda eso de tatuarse los nudillos, poner en love, en hate, en fuck y esas mierdas, ¿vale? Tatuajes de tus ídolos. Te gusta Marilyn Monroe, potad aquí la cara de Marilyn Monroe a gente grande. Y te quedas tan tranquilo. Bueno, y luego está la gente que se tatúa su propio nombre. Yo pienso que es un poquito egocéntrico, pero ya lo que vosotros penséis. Frases en latín. Hay que tener cuidado con esto porque hay veces que como que no se traduce bien y luego tenemos problemas. Que luego el carpe diem te lo escriben con n. Yo ahí lo dejo. Luego está lo típico que se tatúan los logotipos de sus bandas de rock favoritas. ¿Por qué no? Dioses hindúes. El típico elefante. No sé cómo se llaman, pero sé cuál es. Carácteres chinos. Te tatúas, sí, es que aquí pone Rocío porque es R, O, C, I, O. Perdón usted quien le diga porque ahí pone mi casa estuvo ardiendo durante cinco horas. Cuidado. Bueno, bueno. Y el típico este de corazones que pone amor de madre. ¿Dónde lo dejamos? El tatuaje más visto en 2018 para mi parecer. Gente tatuándose budas. Y a lo mejor después le pregunta y le dice, oye, ¿tú eres de estas? Y luego te dice, no, es que simplemente me gusta el dibujo y me lo dice. Totalmente de acuerdo. Yo. Y luego está la gente que se tatúa el print de un animal. Y a lo mejor tiene todo el hombro puesto como si fuera un leopardo, un tigre, una cebra, una jirafa. Yo no le encuentro mucho sentido. La verdad. Otro súper común son las pin-up. Más común en América que aquí. No lo sé, la verdad. Buah, es que soy súper vintage porque es que me encanta todo lo de los años 60, 70 y 80. Bueno, y el último tatuaje. Ya lo sé. Ya lo sé. Espérate. Estarás pensando. Pero un top de 50 tatuajes más populares. Bueno, los que la gente más se hace. Y que no salga el típico por excelencia que está de moda en los últimos años que todo el mundo quiere uno y los tatuadores odian hacer. Efectivamente. El infinito. Por favor, pero ¿por qué todo el mundo quiere un infinito? No lo entiendo. Y luego esos tatuadores que vas y le dices, sí, que quiere hacerme un infinito así súper pequeñito. Y te dice el tatuador. Pero ¿no le quieres meter así como si fuera una serpiente ahí todo grande echando fuego por la boca y que tenga alas de Fénix? Es normal que te diga eso. Si estás ya cansado, haces siempre el mismo infinito igual. O sea, copia y pega. Yo creo que hasta utilizan el mismo diseño. Si todo el mundo se hace el mismo. Piensa que hay más de 5 millones de personas, solo en España, con el mismo tatuaje que tú. Ahí te lo veo. Bueno, pues estos han sido los 50 tatuajes más comunes que he ido encontrando más o menos así por internet. Dime, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Crees que estos son los 50 más comunes? ¿Me he dejado alguno por detrás? Dímelo por aquí abajo en comentarios. Ya que estás, comenta si tienes alguno de los que he nombrado. Puedes suscribirte en el botón rojo de aquí abajo. Y como no, seguidme en mi Instagram, que es este de aquí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!